Te mando un mensaje a las 3, me contestas a las 6 Me dices que te entiendas pero sé que no está bien Yo sé que no me quieres pero no quieres perder Ser la mala de la historia es lo que no quieres ser Mami estoy cansado de todo lo que me haces Lo que tuvimos fueron estrellas fugaces Con tanta pelea no creo que esto aguante Dejo que me pase, no creo que cambies Y yo no creo que algo sea diferente Pero dejo que lo intentes Mami ya no quiero que me digas que me quieres Porque yo sé que me mientes Y yo no creo que algo sea diferente Pero dejo que lo intentes Mami ya no quiero que me digas que me quieres Porque yo sé que me mientes Si no te voy a buscar, tú no me vas a buscar Si no te tiro mensaje, no me vas a llamar Si no te busco a tu casa, no me vas a mirar Si no te digo te amo, nunca me vas a amar Solo me hace mal, es la única verdad Si yo me olvido de ti, de mí te vas a olvidar Si yo salgo con otra, con otro vas a estar Solo sabe copiar todo lo que hago mal Créeme que ya estoy cansado de todo lo que me haces Ya estoy cansado de todo lo que hago por ti Y que aunque así no te importe nada La verdad creo que sí es mejor dejar las cosas hasta aquí Y olvidarnos uno del otro Yo quiero seguir con mi vida Y no quiero seguirme preocupando por alguien que no da lo mismo por ti Te mando un beso y un abrazo Y nos vemos hasta nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!